El diputado por el Frente Renovador se ausentó en casi el 60% de las sesiones ordinarias realizadas en el Congreso y no participó ni en una sola reunión de las comisiones que integra. El presidente de la Asociación Anglo-Argentina expresó a la cadena británica su enérgica protesta ante la actitud provocadora y ofensiva que el conductor de Top Gear exhibió en Tierra del Fuego. El Partido de los Trabajadores y su amplia y heterogénea coalición mantendrá una cómoda mayoría en ambas cámaras, a pesar de que casi todos los partidos que la componen sufrieron pérdidas de legisladores en las elecciones. El técnico de Boca, Rodolfo Arrua Barrena, lamentó el tardío ingreso del defensor Claudio Pérez para mejorar el juego aéreo en su defensa en el empate ante el líder e invicto River por la fecha 10. Su embajador, Yang Wanming, aseguró que acompañarán el planteo del país en la cumbre del G20 en Australia. Queremos mostrar nuestro apoyo y sentimiento pleno al reclamo de la Argentina.